Dice San Pablo y con esto termina esto que estamos diciendo, todos esos son frutos del Espíritu. Modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú sabes por qué? Porque estas cosas que dije no se adquieren porque yo te ponga leyes a ti. Esas cosas no se adquieren con leyes, estas cosas se adquieren con gracia. Tú puedes decir, sé bueno, sé bueno. Por mucho que yo te obligue a ser bueno, nadie puede ser bueno. Bueno es el que el Señor se adentra. Cuando hay personas que me dicen, ¿cuánta gente me escriben a EWTN? Voy a cerrar para que vean que termine. ¿Qué me dicen? ¿Cómo convertir a mi marido ateo? Dice, no hay forma. No existe forma de convertir un marido ateo, ni una mujer atea, porque tú no eres el Espíritu Santo. Un ateo, por mucho que tú le hables, no consigues absolutamente nada porque no te interesan en lo que tú estás diciendo. Tú sabes lo único que puede convertir el corazón de un marido, de una mujer, de un hijo, el Espíritu del Señor. Mira. Mucha oración y mucho ayuno. Y pedirle al Señor, Señor, arrastralo por el piso, hazle un trapo para que se convierta. Yo no he visto que dos palabras transformen a nadie. Ningún versículo bíblico transforma a nadie. Yo le digo a las personas, ¿hay un ateo en tu familia? No le des versículos bíblicos. Si no crees, busca que tenga una experiencia profunda con Dios. Solamente un ateo se convierte cuando tiene una experiencia de Dios. Y rétalo a ir a un retiro de sanación. Rétalo a ir a una misa de sanación. Rétalo a ir a un retiro de fusión del Espíritu Santo. Para que él tenga una experiencia de tú a tú con Dios. Eso es lo único que puede tocar el corazón de un ateo. No versículos bíblicos. Por mucho que tú lo explicas, un ateo de Dios, esa persona está negada a Dios. No hay ley. En las cosas de Dios no se pueden forzar. Las cosas de Dios solamente hay dos diferencias. Y lo que vamos a ver aquí. La gente que son de la carne y la gente que son del Espíritu. La gente carnale, por supuesto que pueden pasar a ser espirituales. Todos nosotros hemos sido en algún momento de la vida carnales. Todos hemos sido carnales. Y el Señor. Y esto, de verdad, es que es lo último, pero es que es muy importante. Aquí entra una cosa que se llama el quebrantamiento espiritual. Oye, yo lo vi. ¿Cómo les dije? Quebrantamiento espiritual. Y yo se los pongo a la gente muy sencillo. Ya no, porque ya todas las carnes nos las dan molidas. Pero nuestras madres, cuando compramos los bistecs. ¿Se acuerdan? Los pedazos de carne. ¿Se acuerdan antes de cocinar lo que hacían? ¿No se acuerdan que le daban palos? ¿Y dónde le daban más palos? En la parte más dura. ¿Se acuerdan? Donde el bistec estaba más duro le daban más. Por odio porque estaba duro. ¿Para qué? Ese es el quebrantamiento espiritual. Oye esto. Esto es el quebrantamiento espiritual. Cuando tú empiezas a dar el paso a Cristo. Él te... Te machaca. ¿Tú sabes lo que te da más duro? En la parte que tú tienes, más dura. Por odio. Para que tú te mejores. Como es viste. Por eso el bistec. Pero me convertí a Cristo y me dan palos. Vigila esa área. Caes donde está el problema. Déjate dar palos. Déjate quebrantar espiritualmente. Ejemplo de tremendo quebrantamiento espiritual. No, el pobre Job no tanto. Pedro. ¿Se acuerdan que es Dios Pedro, el juez de santo? Aunque todos te nieguen. Este que está aquí. Él estaba seguro que no es Dios ni es Cristo. ¿Quién? Yo. Y a las dos horas. No delante de un centurión romano. No delante del sumo sacerdote. Delante de una esclavita de doce años. Tres veces dijo. Yo no sé quién es ese hombre. Tú sabes eso. Dice que Pedro lloró. Dice la tradición. Que Pedro tenía dos sucos aquí de llorar. Bueno, esa es la tradición. Pedro se dio cuenta que él, por él, la vergüenza que pasó a la historia de la Biblia, lo enseñó que él no podía confiar en lo que él pensaba. Otro rapidito, Jacob. ¿Cuál era el área dura de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob de la Biblia? ¿Cuál era el problema? ¿Nadie sabe cuál era el problema de Jacob? Jacob es muy moderno. Jacob quería estas cosas. Ya. Ya. Quiso ser primogénito. ¿Y qué fue lo que hizo? Óyeme. Te doy el plato de la anteja, dame tú la primogénitura. ¿Soluciones? ¿Qué pasó? Ni progenitura, ni nada. Se tuvo que ir huyendo y dejarlo absolutamente todo. Llegó a casa de Labán para casarse con Raquel, que la vio y dijo, wow. Y cuando Labán le dijo, trabaja siete años, Jacob tuvo que trabajar, era el desesperado. Tuvo que trabajar, ¿cuánto? Para Raquel. Y cuando llegó la noche de boda que levantó, el manto era Lía, la hermana. Y le dijo Labán, si quieres Raquel, trabaja siete años más. ¿Tú sabes qué? ¿Dónde le vieron a Jacob? Donde él, en la impaciencia. Por eso llegó el momento que le dijo al ángel, no te dejo hasta que no me bendiga. En otro momento el ángel, ah, tú no quieres bendecirme, sigue. No, no te dejo hasta que tú no me bendiga. El impaciente se volvió paciente. Eso se llama caraventamiento espiritual. Y la persona que es carnal, tiene que prepararse a los golpes que el Señor te va a dar. No por malo, sino para hacerte mejor. Esto lo logra el Espíritu Santo. Y, muy cierto, siempre a mí le gusta eso, que hable de eso. Solamente uno puede ser espiritual. Cuando uno muere, a la carne. Y vuelvo a decir, suena muy lindo. Ay, la Madre Maravilla de Jesús murió a la carne. Y Sol María de Jesús crucificado. ¿Pero tú sabes lo que le costó a Sol María de Jesús crucificado morir a la carne? ¿Tú sabes cuánto sufrimiento le costó a Sol María de Jesús morir a la carne? Porque morir, duele. Y cuando tú quieres decir, aquí el que le dice soy yo. Y tienes que dejar de decir eso y tragarte la lengua. Entonces tú empiezas a morir. Y cuando tú crees que tu opinión es la que vale, y tu opinión te la pisotean, y tú te callas la boca. Y es que tú estás aprendiendo a morir a ti mismo. Y en la medida que tú mueres a ti mismo, el Espíritu de Dios empieza a resplandecer en ti. Eso es lo que estamos tratando que sucedan ustedes en este tiempo que vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Y vamos a terminar con la fusión del Espíritu. Vamos a hablar de los dones, de los carismas, de los frutos. Para que la Iglesia necesite de hombres y mujeres espirituales. Y lo dijo Juan Pablo II. El futuro de la Iglesia, se lo he dicho un millón de veces, el futuro de místicos. Los que no sean místicos se van a quedar detrás. Y el que es un católico místico, el que camina con los pies puestos en la tierra, pero que ve la historia del mundo a través del trono de Dios. Amén. Ya terminamos con la oración, pero solamente dos anuncios. Fíjense, oigan, atención. La parte de Grecia del viaje, olvídense.